Por favor, Hugo, cruce, cruce entre Yohannes y Carol Cariola. A ver, póngale. Está incluso un delito. Y la segunda es la siguiente. He recibido, para conocimiento de esta Cámara, señora Presidenta, la siguiente respuesta de la Embajadora de Estados Unidos a la petición que le hice de una reunión. Me decía entonces, Diputado Kaiser, gracias por su correo electrónico de fecha el 15 de abril, lamentamos informarle que la Embajadora... Diputado, disculpe, es que ese no es punto de reglamento. Es punto de reglamento, señora Presidenta, porque denuncia, porque está denunciando el quiebre de secreto en una comisión, en la Comisión de Relaciones Exteriores, señora Presidenta. Es un punto de reglamento. Y de hecho es un tema delicadísimo, señora Presidenta, en razón de lo siguiente. Indique el punto de reglamento para poder tener claridad de que estamos hablando de punto de reglamento. Señora Presidenta, los diputados tenemos la obligación de guardar secreto en comisiones cuando una comisión es declarada secreta. Y cuando a mí me informa la Embajadora de los Estados Unidos que información que se comunicó en secreto en una comisión que había sido declarada secreta, no se conservó ese secreto. Entonces estamos hablando de una situación inaceptable, que afecta la dignidad de esta institución. A ver. Bueno, varias cosas. Ayer nos adelantaba un poco, Doreal, en parte lo sucedió en la Cámara de Diputados con esta comisión, ¿cierto? Esta información que iba a entregar la Embajadora de Estados Unidos a ciertos diputados, que esta era, evidentemente, por las características de la información que había, había material sensible. Y eso es ese secreto. Y, ojalá, ¿esto lo graban? ¿Se filtra? ¿Cómo es esto? No tengo idea. Yo la información de que dispongo es la siguiente. A ver, yo pido una audiencia con la Embajadora para conversar sobre el tema de la visa waiver, para, de alguna manera, entender mejor cuál era el problema que tenía en este momento Estados Unidos con Chile. Y me llega este correo electrónico. Yo no tenía presente que había habido una sesión secreta de la Cámara. Y me llega este correo electrónico donde me dice nosotros, en tal fecha, tuvimos una reunión secreta con la Comisión de Relaciones Exteriores y resulta de que ese secreto no se guardó. Ahora, ¿por qué pidió la Embajadora una... Apareció la información en el mostrador. Y apareció, exactamente, se filtró y por lo visto se filtró más encima de manera torcida y apareció en el mostrador. Ahora, ¿por qué había pedido la Embajadora secreto? Probablemente porque ella no quería aparecer participando o articulándose de una manera que puede ser entendida como política. ¿De acuerdo? Entonces, es una deferencia y es un compromiso que asumió el Congreso como corporación. Una comisión también representa al Congreso. Ya, pero ¿qué te dijo ella? ¿Te fuiste por las ramas? No, no, si ese es el correo. Ah, eso es todo. El correo es, yo no voy a tener ninguna reunión más en la Cámara de Diputados o con un diputado en la Cámara de Diputados sobre el tema de la visa waiver porque no me cumplieron la palabra. ¿Te puedo poner un dato? Solo un dato. La figura de la que estamos es de una comisión secreta y en la comisión secreta ninguno de los diputados puede ni siquiera estar con teléfono según me confirma el Guille y Johanes. O sea, el delito que se comete en este caso es el del 426 del Código Penal que es filtrar información que se obtiene en razón del cargo público que uno ejerce. Para que la gente entienda es lo mismo por lo que está formalizado Sergio Muñoz el director general de la PDI recibió información, esa información era secreta y se la pasó a Hermosilla. En este caso es lo mismo. Algunos de los cinco diputados esta es la Comisión de Reacciones Exteriores que lidera a Vrano Mirosevic están diputados republicanos como Cristian Araya está la Carta del Real de la derecha está Diego Chalper está Erick Añanco Erick Añanco deben ser doce algunos de esos doce algunos de esos doce finchó la información al mostrador eso es delito artículo 426 ese diputado tiene que perder su pega en la comisión en la comisión déjame corregir en este país en este país ningún político pierde la pega en la comisión en la comisión dado que estamos los ortodoxos estamos todavía en cuaresma en la comisión son trece y hay un Judas cada comisión tiene tres y hay un Judas bueno como sea ahora Guille te quiero preguntar Guille te quiero preguntar algo ¿cuál es la realidad de la visa waiver en estos momentos para los chilenos? ¿los chilenos pueden viajar tranquilamente? ¿en qué? porque ya el año pasado teníamos este problema ahora se vuelve a activar esto si lo que pasa es que hay Estados Unidos gracias a algunas bandas chilenas particularmente en la costa este perdón oeste que están operando que entran a casa que en fin tienen distintos tipos pero más bien de delito común que de crimen organizado han habido políticos en Estados Unidos que han pedido que a los chilenos se nos quite el visa waiver es importante que se sepa que todos los países de Sudamérica nosotros somos los únicos que tenemos visa waiver los demás tienen que ir y sacar su visa si quieren viajar a Estados Unidos nosotros no ahora como se ha ido endureciendo el discurso de algunos parlamentarios norteamericanos lo que ha pasado es que hoy día la visa waiver a algunas personas simplemente se las deniegan y las obligan a pasar por un proceso que es más rápido y cada vez eso es más común que una forma que ha tenido responder el gobierno de Estados Unidos a los crecientes delitos los crecientes delitos en Estados Unidos en manos de ciudadanos chilenos y esto es especialmente grave porque si ya estamos en un momento delicado respecto al tema visa waiver con Estados Unidos que un parlamentario chileno desclasifique información confidencial que entrega la embajadora a Estados Unidos en China en el Congreso nos deja aún en peor pie y le da aún más razones a los políticos norteamericanos que no quieren que los chilenos entremos a Estados Unidos yo le pido a los que nos están viendo que piensen lo que muchos políticos chilenos decimos respecto de inmigración ilegal o inmigración de algunos países que han traído otro tipo de delitos eso opinan algunos parlamentarios norteamericanos respecto a la inmigración chilena entonces lo que hace este parlamentario es una afrenta contra los intereses de Chile y me da lo mismo si es derecha o izquierda cuando a él o ella lo descubran ese parlamentario de derecha o de izquierda de mi partido o de otro tiene que ser formalizado y tiene que ser desaforado porque no podemos tener un parlamentario que rompe del partido que sea rompió un juramento de secreto y atentó contra los intereses de Chile ¿por qué? por hacerse el lindo con un periodista del mostrador para que el día de mañana le dé una entrevista eso es inaceptable hay que ver cuál es el más peloturoso Pepe Toro concuerdo completamente con lo dicho por el diputado Ramírez completamente creo que aquí independiente del partido del parlamentario tiene que ser sancionado con la máxima de la ley de la investigación porque efectivamente aquí está puesto en riesgo los intereses de Chile y de todos sus ciudadanos y sabéis que es lamentable es lamentable que una sesión secreta se sepa uno dice bueno ¿a qué altura y cuál es el nivel de nuestros parlamentarios para un tema tan delicado de esta naturaleza termine filtrado en el mostrador a mí me parece Johanes Johanes ¿tú tienes el listado de los 13 diputados que estaban en esa reunión? que son miembros de la comisión pero debería estar en internet cámara.cl esto es muy riesgoso antes que Gonzalo se inicie una investigación por parte de la fiscalía por eso quiero saber quiero que los pongamos quiero saber el nombre de los 13 que estaban ahí Gonzalo yo quiero agregar un punto adicional yo creo que tampoco ya se produjo una filtración cuando se trataban temas de seguridad reglas de uso de la fuerza reglas de uso de la fuerza y por el tema de la araucanía en específico ese fue en Cerro Castillo no pero ahí no si no se había declarado secreto ya pero solo quiero agregar solo quiero agregar una última cosa ahí está espérate Vlado Miró se viste toma de reventería Catalina del Real Félix Félix González Carmen a ver estas son como las laminitas no ese como ya a ver Carmen Gertz Cristian Lave Cristian Moreira Francesca Muñoz Eric Añanco Chalper Esteban Schuber Raúl Soto Alberto Hondurraga y Vlado Miró se viste uno uno de estos y tiene que irse para afuera a mi no me gusta que hayan mostrado esta cara porque se pone la sospecha sobre 12 inocentes cierto hay un solo culpado bueno pero si pero a ver está bien pero yo sé que aquí yo sé que aquí quiere saber quiénes son los que estaban en la reunión son dos sospechosos a ver lo primero que no hay que ser tan quisquilloso yo entiendo que el el diputado Ramírez o el diputado Kayser sean tan quisquillosos con que se muestren el rostro parlamentario que son pagados con nuestros con nuestros impuestos que además son de elección popular y que efectivamente opera el principio de la inocencia pero efectivamente la población tiene derecho a saber quiénes la integra en la comisión no hay nada más en eso ahora yo solo quiero mencionar yo solo quiero mencionar lo siguiente que no tampoco puede sorprenderse tenemos diputados que ocupan la tarjeta de benzina de la polola ocupa la tarjeta de benzina del diputado celulares celulares de la parentela pagados por los impuestos de todos los chilenos y por la corporación por la cámara de diputados tenemos senadores que pagan que pagan o que pagaban oficinas oficinas en estoril que supuestamente eran oficinas de trabajo parlamentario y eran en realidad de un amigo tenemos diputados tenemos diputados como el diputado republicano de Temuco el que no viajó para la votación Ojeda Ojeda que está vinculado con el caso de las fundaciones en Temuco y con unos millones que van dando vuelta por ahí entonces yo la verdad de las cosas la Johanna Pérez la Catalina Pérez en el caso de los convenios en el caso de los convenios y tenemos a Gaspar Riva y tenemos a Gaspar Riva entonces lo que quiero decir es que no nos puede sorprender tenemos el bingo no se puede sorprender por este tipo de cosas porque claramente hay muchos de los diputados que no están preparados para ser diputados y que no entienden realmente las reglas del juego efectivamente cuando uno pierde la confianza y aquí quiero mencionar quiero mencionar algo importante según la encuesta y según un estudio de la Universidad Católica Universidad Católica uno de cada dos chilenos desconfía del otro así es Aldo Duque un dato a ver Aldo Duque 40 segundos ¿sabe cómo están entrando las bandas chilenas de Estados Unidos? llega una persona sin antecedentes a Chile no desde Chile y saca una visa byware se la vende a un delincuente que viaja con los documentos de la persona sin antecedentes y entre Estados Unidos así lo están haciendo entonces cuando PDI cuando alguien quiere salir a Estados Unidos con visa byware que ponga el dedito para verificar que el carnet corresponde al sujeto porque están comprando visa byware con personas inglesas pero usted tiene que ver antecedentes muchachos tenemos que despedir el programa del día de hoy ahí está muchas gracias Trial por los lindos trajes muchas gracias Pepe Toro que lindo le queda hoy día fue a Trial a Pepe Toro también muchas gracias Lorca Indy Carlos muchas gracias Pancho Guillo Johanes Aldo muchas gracias a todos muchas gracias mañana tenemos resumen la cocina sin filtro prepara un menú increíble con lo mejor de la semana nos vemos el lunes recuerden que miércoles no laburamos no chicos el miércoles primero de mayo ya nos vemos chao